aquí la camioneta que más más caiga de navarrete es la camioneta que más caiga de navarrete aquí ahí hay plátano, hay zanahoria, naranja dulce, eso es lechuga, cayota, molondrones, repollo, pimentón, piña, repollo, melón, ahí hay de todo, berenjena, pepino, plátano, tomate, ají, batata, eso es lo más grande y allá, ahí también, apio mira a ver, eso es trabajando, que esa gente andan, esa gente no andan con torres, trabajando, trabajando, y allá esto es aquí en navarrete, mira aquí mismo estamos en la iglesia, frente al tiburón ahí está Javier comandando, con Sofía y ayudante ahí, hay allá, gente que se tiran tempranito a trabajar y mira, hoy es domingo, mira cómo está esa gente caigada, pa'lito, va a trabajar pa' mañana esto es aquí descaigando en el minimal que serie 042 aquí en navarrete, frente a la iglesia lo dejamos ahí lo dejamos ahí